¿Qué es el doctor Carlos Javier Peláez? Bueno, estamos desde la dirección del hospital conjuntamente con el doctor Carlos Javier Peláez como su director que me acompaña en este momento. Los hemos convocado con la finalidad de dar una información hacia nuestra comunidad porque es nuestra obligación por un hecho que ha trascendido en forma pública que ha tomado una gran difusión y me parece a mí que nos corresponde nosotros llevar informe y aclaración a nuestra comunidad para saber cómo han ocurrido los hechos. Hechos que la dirección del hospital ha tomado conocimiento al día siguiente de haber ocurrido. Esto es necesario que se aclare. El día 31 de julio, aproximadamente después del mediodía, la enfermera del geriátrico, haciendo su recorrido habitual, haciendo su tarea habitual, le toca hacer el baño a una paciente que está en el geriátrico del hospital desde enero del año 2014, que es María Lía Cambre, que es una persona que tiene un diagnóstico de un retraso mental severo, que está internada en nuestro hospital por una orden judicial. Por lo tanto, ella está alojada ahí, conjuntamente están con las mujeres y aparte están los varones. La enfermera desarrolla el baño a la paciente después del mediodía y advierte que después del baño tenía unas ampollas en el cuerpo la paciente, en cuero cabelludo y en el cuello, por lo que después da aviso, después de terminar el baño, da aviso a su jefe inmediato superior que es la jefa de enfermeras. La jefa de enfermeras le indica una medicación, le indica que la cure, que le haga una curación plana y le indica una medicación. Posteriormente, en el transcurso de la tarde, del turno de la tarde en el geriátrico, no tenemos ningún reporte de salud sobre la evolución de la señora María Lía Cambre. Al inicio de la toma del turno de la noche tampoco tenemos ningún aviso, ninguna evolución. Cuando las enfermeras del turno de la noche, cuando van a higienizar a los pacientes del geriátrico, observan que en el caso de María Lía Cambre, se encontraron con unas lesiones que eran extensas, algunas con ampollas, por lo que se comunicaron con el médico de guardia, el doctor Ochoa, y él dispone que se interne en el sector de agudo, por cuanto observaba que eran quemaduras y había que tratarse de mejor forma, se interne en el sector de agudo. El doctor Ochoa evalúa a la paciente. Se pide una interconsulta al cirujano, el doctor Salomón evalúa a la paciente también. Por lo tanto, hay una historia clínica por medio de las intervenciones que nosotros hemos realizado. Luego, cerca o pasado el mediodía, como yo me encontraba de guardia, estamos hablando ya del día primero de agosto, se acerca hacia mí la señora Elena Barrera, quien me solicita, por favor, si le puedo dar información sobre el estado de salud y el motivo de internación de su hermana María Lía Cambri. La verdad, les tengo que decir, yo desconocía hasta ese momento del motivo de internación y del estado de salud de ella, por lo que le digo que hay una médica de pase de sala diariamente, que la doctora Galarraga, que le puede dar mayor información, acercate con ella, me dice no, ya estuve con la doctora Galarraga, me pide que, a ver si me puede dar alguna respuesta la enfermera Susana Nieto, que es la jefa de enfermeras. Yo le dije a la persona, a Elena Barrera, que iba a averiguar, no obstante, lo que me preguntaba, lo que hice fue acercarme al geriátrico, me encuentro con el enfermero Daniel Balda y le pregunto si hay un report, que me presenta el report de los turnos de enfermería, me lo acerca, yo leí el report de la enfermera que había bañado en el turno del 6 a 14, del 31 de julio, a Elía Campbell, indudablemente el report está de que mientras la bañaba, observó, le parecía que el agua estaba caliente para la piel de ella, le parecía, por lo que advirtió después las ampollas, suponemos que por ahí ha salido agua caliente, a lo mejor, mientras la estaba bañando y por eso se hicieron esas ampollas y esas lesiones que tenía en la piel. Por lo que yo después me entrevisto con la jefa de enfermera, Susana Nieto, le dije si había tenido conocimiento, me dijo que sí, me dijo, bueno, lamentablemente la dirección no tuvo conocimiento de esta situación, yo, como nos corresponde desde la dirección, vamos a armar un, instrumentar un sumario administrativo, porque esto se tiene que investigar, porque la dirección no está sabiendo nada y lógicamente se acerca un familiar respuesta, se acerca hacia mí, que soy el director y como médico de guardia, estoy desconociendo los hechos, indudablemente yo tengo que, tendría que haberle dado alguna respuesta. Por lo tanto, esto se tiene que instrumentar a través de un sumario administrativo, porque la enfermera también que había bañado a la paciente no se encontraba, no trabajaba el día, el día primero de agosto, así que no pude conversar con ella. Lo que yo les cuento fue después de todas las cosas que he ido indagando, indudablemente, pero bueno, he aquí que ya en las horas de la tarde, la secretaria de gobierno, Lorena Termi, al interiorizarse ya de tomar conocimiento del hecho, se acerca hasta acá, hasta la dirección del hospital, conjuntamente con el doctor Francisco Atabela, que es el asesor legal del municipio, para labrar un acta, conjuntamente con los familiares, que son la señora Elena Barrera, hermana del día Cambre, y las hijas también de ella, se redacta un, digamos, un acta acá, con todo lo acontecido, con todo lo que, versiones de ellas, versiones nuestras, versiones del director, y a partir de ahí comienza ya un sumario de investigación de los hechos ocurridos. Por lo tanto, esto está en materia de, tengo un proceso de investigación, en donde todas las personas involucradas, vamos a hacer llamadas, quien les habla ya fue llamado a declarar al municipio, porque corresponde, siendo una institución del municipio, el hospital, corresponde que nosotros hagamos primero las investigaciones, por supuesto, habiéndose enterado, también el curador legal, se ha acercado también hasta el municipio, para interiorizarse de la problemática, que había ocurrido con la paciente María Lía Cambre, en vista de que estaba internada por orden judicial, nos hemos enterado de que hay una denuncia penal de por medio, pero yo lo que quiero decir, es que nosotros estamos tratando de clarificar las cosas, de llevar información a la comunidad, de cómo han sido los hechos, y creo que el proceso que se está realizando, va a llegar a deslindar responsabilidades, indudablemente nosotros como directores, por más que nos hayamos enterado al día siguiente, nosotros no escapamos para nada, porque nuestra responsabilidad es la institución, en el municipio, a nosotros, nosotros tenemos que decir que, queremos pensar, de que no ha habido una mala intencionalidad, como puede estar demostrando aparentemente, una noticia que se ha difundido desde la noche, de que podamos nosotros, querer quemar a una persona viva, discapacitada, yo creo que en la piel, en el sentimiento de esa enfermera, no creo que haya ocurrido eso, esto indudablemente, está sujeto a investigación, nosotros queremos también, hacer una observación, hace poco hemos cambiado, el tanque intermediario de agua caliente, que es un tanque nuevo, puede haber ocurrido, que como han habido estos cambios recientes, en algún momento, mientras se bañaba la paciente, puede haber surgido o salido, en ese momento, agua caliente, y que puede haber, a lo mejor quemado, a la piel de María Lía Cambre, y que puede haber ocurrido esto, la paciente, gracias a Dios, está en el sector de agudos, evolucionando favorablemente, son lesiones de quemadura, superficiales, son superficiales, está evolucionando bien, está con tratamiento antibiótico, está con analgésicos, está siendo evaluada, por los médicos que corresponden, tanto por los cirujanos, como por los médicos clínicos, por lo tanto, esto es lo que tenemos nosotros, que decirle hasta ahora, indudablemente, que como responsables de la institución, conjuntamente con el doctor Peláez, nosotros hemos puesto, a disponibilidad nuestra renuncia, desde el día de ayer, del señor intendente municipal, porque creemos que, de cualquier manera, al margen de todo lo que ocurrió, somos responsables nosotros, de la marcha de la institución, y de todas las actividades, que se lleva a cabo en la institución, al margen de que hayamos sido avisados, o no de este acontecimiento, pero creo que corresponde, con el doctor Peláez, hemos puesto nuestra, a disposición nuestra renuncia, desde el día de ayer, está en la mano del señor intendente, después cuál es el resultado, de lo que va a acontecer con todo esto, pero bueno, esto, no sé Javier, si queríamos aportar algo más, que me haya sentido el cuidado. No, no me pregunte, lo que tenga que preguntar. Hay alguien que la estaba bañando, en ese momento, alguien lo sintió, que estaba saliendo el agua, más caliente, o sea, me refiero a quien la estaba acompañando, en ese momento. ¿Alguien la enfermera bañando a la chica? ¿Alguien la enfermera? No, no, por eso. Ah, bien, a eso quería llegar. Quiero llegar a eso, a ver si no, no se baña solo. No, no se baña solo. En el primer momento, que después, cuando se dio cuenta, evidentemente, eso salió más caliente, probablemente haya sido, como la caldera nueva, y como el tanque intermediario, puede juntar un poco, supongo. Que lo cambiaron hace poco tiempo. Hace una semana. Claro. Que ha salido, muchas veces pasa, presión, digamos, y ha sufrido la quemadura. A ver, contra lo que la gente puede creer, la paciente no estaba con la ducha arriba, y la enfermera dejó que corriera el agua. como es eso, eso quiero. como está el duchador de mano, y el duchador de mano está instalado a un metro, de donde baña, o sea que el duchador de mano estuvo arriba de la paciente, mientras estaba la enfermera. O sea, evidentemente ha sido así, ha sentido el calor del mango, y ha dejado automáticamente, presumo, que es así. Sí. Doctor, una pregunta, usted cuando empezó su relato, dijo que una enfermera había medicado, a la paciente en primera instancia. ¿Quién autoriza, porque es de conocimiento que las enfermeras no pueden medicar, porque para eso están los médicos, ¿quién autoriza, o quién deja la orden, para que una enfermera pueda medicar, sobre todo tratándose de una quemadura? Y como usted sabe, doctor, quienes padecen una quemadura, de hecho lo he padecido, y sé que funciona así, es progresiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno se quema, no se quema hasta ahí, sigue los días posteriores, que produciéndose la quemadura en la persona. ¿Quién autoriza en el hospital, a que una enfermera medique, cuando está prohibido, que una enfermera medique? ¿Y por qué no la enfermera? Automáticamente, el sábado, llamó al médico de guardia, para que tomara las directivas correspondientes, el lunes fue el sábado, el sábado pasó el lunes, y fue el 31. El 31 de julio. El 31 de julio fue el sábado. No, esto fue el lunes. El lunes 31 fue el lunes. ¿Esta es la ficha que fue? El lunes, el primero más. Te dijo el 31, yo me acabo de... Corregí, el lunes. Lo acaba de decir, yo me estoy... Y te puedo responder la primera pregunta yo. Sí, ¿quién autoriza a la enfermera medique a una... Yo te puedo responder la primera pregunta. Ante un quemado, la enfermera está capacitada, sobre todo enfermeras licenciadas en enfermería, a efectuar las curaciones planas, y eso es, sobre todo como tratamiento de primera instancia. Después tendrá que evaluarlo el médico. Bien, el tratamiento de primera instancia es colocar todos los elementos sobre la piel, todos los elementos antibióticos, las cremas aislantes, y después, para eso están las enfermeras también. Están capacitadas para hacer eso. Lo que no están las enfermeras capacitadas es para dar medicación. El doctor no medica. Bueno, supongo que el doctor habrá querido decir curaciones planas. Curaciones planas. No sé si quisiste decir eso. Yo te respondo lo que yo interpreto. Yo pregunto en base a lo que me dijo el doctor, que la enfermera había medicado. Por eso yo te intervengo diciéndote que ha sido curaciones planas. No sé vos qué decís. Si vos viste que le di una medicación, eso lo tenés que decir. Y si no, curaciones planas. Tengo entendido, tengo entendido con la enfermera que le autorizaron a tomar, a aplicarle una medicación local. ¿Pero qué aplicación? A aplicarle una medicación local para luego, para luego ponerle las gasas. Curación. Curación plana. Bueno, vale la diferencia. Bien. Chico, ¿el grado de quemadura superficial? Dijeron... Este me digo yo. Me digo yo, tuve una charla hoy con el médico de policía de Maipú donde me informa que las lesiones fueron de característica leve. 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 Ajá. Quemadura leve. Las quemaduras se clasifican en grado 1, 2 y 3. Si usted tendría que evaluar de hablando sobre todo de que estamos hablando de una persona que tiene mucho tiempo en una cama, que es discapacitada, donde entiendo que tiene una piel mucho más debilitada por el hecho de estar todo el tiempo en un lugar interno, no se puede evaluar de una persona sana a una persona que hace muchos años, como ustedes dicen, que está internada. Si usted tiene que calificar el grado de quemadura que tiene esta paciente, ¿en qué grado la calificaría, doctor? El primer grado. El primer grado le... Acabo de decir lo que dice el médico policial que por oficio vino a examinar la paciente. Gracias.